Las mujeres productores de coca el día de hoy una vez más salieron a marchar salieron a marchar rumbo hacia el mercado de coca la verdad que esta marcha se realizó en Vía Fátima donde están buscando de tomar el objetivo es tomar la sede de ADCOCA hoy hay que ver los planes y las estrategias que están elaborando están planificando esta gente la verdad que aquí también hay responsables aquí hay responsables ¿Quién está detrás de todo esto? Al Minyuta Al Minyuta una vez más sabemos también nosotros que en esta marcha ha visto gente de la resistencia juvenil hay gente pagada metida acá esto se tiene que investigar yo la verdad que aquí hay mucha responsabilidad por parte pues del gobierno porque a los detenidos no ha debido por qué dejarlo en libertad hay mucha gente que ha creado caos o sobra ha hecho destrozos de locales ha cometido una serie de delitos y al final los han dejado libres como que si nada pasara entonces por eso que la gente sigue pues creando caos porque sienten que no hay justicia le detienen y más tarde lo están soltando estas cosas no pueden suceder así y una vez por todas la ley tiene que imperar acá no pueden hacer lo que quieren si tienen que conversar se conversa ninguna de las marchas que ha realizado han sido pacíficas ellos llaman pacífica cuando están agrediendo a la persona están están viendo contra la propiedad privada eso son marchas pacíficas para ellos esto no es pacífico ninguna de sus movilizaciones fueron pacíficas han estado atacando con con prácticamente con dinamita a los policías y de eso hay un montón de materiales por si en caso acá no estamos inventando nada vamos a ver pasaje como se realizó esta marcha de las mujeres de productora de la coca como están amigos muy buenos días retornamos desde la zona de Villalcarmen donde socias productoras están descendiendo en marcha en marcha hacia lo que es la zona de Villafátima vamos a ir conversando con ellas vamos a ir conversando con ellas bien amigos continuamos haciendo el recorrido hay una marcha que se está protagonizando por mujeres cocaleras de los yungas vamos a ir conversando con ellas para saber cuál es el motivo de la movilización son absolutamente puras mujeres puras socias de productoras de coca portando la tricolor rojo amarillo y verde también se aprecia algunas banderas blancas pero vamos a ir a acercarnos un poco más al encabezado de esta movilización para saber cuál es el objetivo y bueno hasta dónde se estaría previsto avanzar con esta movilización de socias productoras de la hoja de coca vamos un poco más por este lado vamos avanzando y escuchando el audio ambiente que se tiene marcha de productoras de coca bien vemos que están encabezados también por las ejecutivas podemos ver a la ejecutiva de coca bien vamos un poco más adelante vamos por este lado ya prácticamente llegando a lo que es el terminal Minasa como los días para Radio Yunga se han organizado puras mujeres productoras de coca sí hermanas, sí, nos hemos organizado las hermanas, las mujeres para poder bajar una marcha hermanas en primer lugar teníamos una reunión con la junta de vecinos pero nos han dicho que va a ser para dos de la tarde a cabeza de ellos hermanos vamos a ingresar pero en el momento estamos aquí en la marcha para poder salir vamos a bajar hasta las puertas del mercado a Ticoc, hermanas así pacíficamente para poder hacernos sentir hermanas somos puras compañeras mujeres, no hay varones hermanos ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 Musee se caigan ¡Los muchachos se caigan! ¡ED entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Firá! ¡Que vivas las 대anias! ¡Que vivas las mujeres en las luchas! ¡Viva! Compañeros de Jarebos, ¡Sacruir a Jarebos! 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 Compañeros de Jarebos, 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 ¡Sacruir a Jarebos! ¡Sacruir a Jarebos! Compañeros de Jarebos, 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 ¡Sacruir a Jarebos! ¡Habez nunca se desespera! 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 ¡Hab ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!